Buena pareja, ¿verdad que sí? Ay, o sea, pero que están hablando de nosotros. O sea, buena pareja con un chimpancé. Por eso... ¡Ya me he vuelto a la tele! ¡Pues la noticia! ¡Qué hermoso despide acabamos de presenciar! ¡La gente llenó la plaza por completo! ¿Neste? ¡Claro! ¡Ay, pues no había nadie en las calles! ¡Era el desfile de la ciudad! Pero, ¿y los teléfonos? ¿Y la luz? ¿Y los sonidos raros? La energía para alumbrar el desfile ocasionó algunos apagones en la ciudad. Y las numerosas llamadas de celular para comentar el desfile saturaron las líneas bloqueándolas. Pero vean estas imágenes de los juegos psicotécnicos. Entonces, ¿esos ruidos eran los juegos psicotécnicos? ¿Eso quiere decir esto? ¡Que no hay primer mundo! ¡Eso es que sobrevivimos aquí en el mundo! ¡Eso es que sobrevivimos aquí en el mundo! Pero, ¿también quiere decir que nos perdimos el desfile aquí a cerrarlos? Bueno, ya habrá más tiempo. Ya habrá más tiempo para que caiga rendida a mis pies, ¡Eso es que sobrevivimos aquí en el mundo!